¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Aquí os voy comentando un nuevo vídeo. Hoy contaremos lo que es la historia de Zarbón. El siguiente capítulo, como pudimos ver anteriormente en los vídeos anteriores, Vegeta ha destrozado a Dodoria, un personaje que vimos en el capítulo anterior. Lo había desintegrado por completo por el aire. Y ahora Vegeta se dirigiría a la nave de Frisk para poder ir en busca de las polas Zarbón. Pero por el camino supuestamente se encuentra a Zarbón, otro personaje muy complicado de derrotar, porque Vegeta, muy orgulloso, primero le golpea en ese sentido, le da puñetazos, patadas, le manda keys a superataques, pero Zarbón después se enfada muchísimo, aumenta su ki de resistencia y se convierte en un ser monstruoso y destroza a Vegeta. Lo deja sangrando en el suelo después de haberle lanzado golpetazos en el aire, puñetazos, patadas en el estómago y después de darle bastantes golpes y mandarle muchos ataques mortíferos, lo lanza al suelo de un golpetazo que lo deja cao, no se puede mover. Y entonces regresaría, como sabemos, Zarbón a la nave de Frisk, donde estaba su leal general, por así decirlo, y le dice que lo ha derrotado, que lo ha dejado destrozado en el suelo. Y de repente llega un ser, un extraterrestre, que le dice a Frisk, que era uno de sus hombres, que había matado a un testigo, para decirle dónde estaba la ubicación del gran gurú, que era un namequiano, que podía dar el poder a quien sea, y dijo que le había matado al testigo. Y Frisk lo despedazó al ser extraterrestre. Y en ese momento le dice a Zarbón que busque a Vegetta y más vale que estuviera vivo, o si no, él sería el siguiente en ser destruido, como hizo con el ser este, el extraterrestre, uno de los jefes leales de Frisk. Zarbón sabe que está perdido. Si Vegetta muere, él pronto sería asesinado por la mano de Frisk, sobre el emperador Frisk. Este vulgar asesino que había destruido a la familia del planeta Vegetta y también mató al padre de Goku, a Bardock. También lo había asesinado. Era un asesino de los número uno. Y ahora necesitaba a Vegetta con vida para decirle de dónde estaba esa ubicación. Necesitaba respuestas claras. Y por eso le manda a Zarbón que busque a Vegetta. Porque Vegetta sabía muchas cosas. Entonces Zarbón va directamente a lo que es al lago, donde había destrozado a Vegetta, dándole golpes y rezaba para que él no estuviera muerto, sino Frisk lo mataría. Y Zarbón no le gustaba eso. Cuando yo llegó a la isla, vio que estaba vivo. Gracias a Dios estaba vivo. Y pudo llevárselo a Frisk, a su nave. Se lo llevó con vida. Le metieron una máquina de oxígeno, donde había mucha agua, para poder realizar su recuperación. Cuando ha recuperado, se ha recuperado completamente. En ese momento Frisk y Zarbón estaban en otra sala charlando sobre los objetivos que iban a realizar. Y Vegetta lanza un mortífero ataque en el pasillo y destroza una sala. Luego se esconde. Y cuando Zarbón y Frisk llegan a donde está la máquina, piensa que ha escapado. Que Vegetta ha huido. Y no saben dónde está. Y Zarbón no se lo puede creer. Pero fue todo una estratagema porque Vegetta les había engañado. Había entrado en otra sala, rompió un gran cristal de la ventana y lanzó las siete bolas dragón para ocultarlas en el lago. Habían caído todas al lago. Eran siete bolas dragón para poder invocar a Senrón. Porque Vegetta quería la inmortalidad para poder derrotar a Frisk. Era muy poderoso. Cuando escapó también Vegetta, en ese momento llegaron a tiempo Frisk y Zarbón, pero él ya había escapado. Y por eso le dijo Frisk a Zarbón que fuera en busca de Vegetta. Que más vale que lo encontrara o acabaría con su vida con levantar un solo dedo. Y así sucede. Luego Vegetta tiene todas las bolas dragón conseguidas, pero le falta una. Supuestamente habían seis, no siete, ahí me he confundido, porque la última bola la tiene Krilin desde que fue a visitar al maestro Guru, el Namekiano, y le entregó la última bola dragón. Cuando Vegetta le encontró, le persiguió hacia donde estaba Bulma, que Bulma, como sabemos, estaba en una cueva. Había construido como una pequeña casa donde había puesto bastantes cosas. Una máquina del tiempo, una televisión, una camilla, un baño, un jacuzzi de espuma. Y allí es donde dormía y hablaba por teléfono y tal, etc. Pero cuando llegaron donde Bulma, Krilin, tenía la bola dragón. Y Zarbón llega en ese momento, como podemos saber, y se enfrentaría después a Vegetta, porque le había encontrado con Krilin volando. Y le persiguió para ver a dónde se dirigía. Y había visto que alguien llevaba una bola dragón. Un terrícola la llevaba, un muchacho llamado Krilin. Luego, Vegetta le dice a Krilin que le entregue la bola, porque si no, otros la acogerían. Pero en ese momento llega Zarbón y se enfrentaría a lo que es a Vegetta. Bulma se había puesto muy romántica al ver a ese muchacho, tan joven y tan guapo. Y Krilin dijo que vaya gustos tenía. Luego Vegetta se enfrenta a Zarbón y le da muchos golpes, le lanza quís, mortíferos, y después le mete un puñetazo enorme en el estómago, que hace que se desintegre Zarbón y así Vegetta luego puede asesinarlo. Le manda un ataque especial y lo destruye por completo. Sabía Bulma que ahora Vegetta era muy fuerte y era muy peligroso. Y Krilin le dio la bola dragón a Vegetta y luego se la llevó. Supuestamente más adelante se encontraría a Gohan también, que hablaremos esa parte en el siguiente capítulo, que van a ocurrir más cosas. Gohan también tenía una bola oculta, una bola dragón, y tuvo que esconderla detrás de un muro para que Vegetta no la encontrara. Vegetta vio que tenía algo en la mano, pero Gohan le dijo que no era nada raro, que era un reloj. Y le dijo Vegetta cómo tenían relojes a estas alturas, que eso era una chorrada. Y Gohan le dice que tenía mucha falta de cultura y que era un tonto. Y bueno, ahora vamos a leer la historia de Zarbón, la historia completa del enemigo jefe leal de Fris, del emperador. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora mismo cuando leamos esta narración. Y enseguida nos despediremos para decir cuál será el próximo capítulo. Hasta ahora. Dragon Ball Z En el aire, Vegetta ya sabe dónde está el paradero de Fris, pero se encuentra por el largo camino a Zarbón, el leal enemigo de Fris. Vegetta le dice que ha matado al poderoso Dodoria, que no le ha costado vencerlo. Zarbón no puede creérselo, dijo que Vegetta lo pagaría caro y que lo mataría. Pero Vegetta muy listo le golpea a Zarbón con kiss, puñetazos, patadas y le lanza al suelo con un golpe brutal. Zarbón está muy enfadado y se transforma en un ser monstruoso. Cuando se acerca a Vegetta, el Saiyan no puede mover ni un músculo. Al ver esa terrible escena, Zarbón le golpea terriblemente a Vegetta, haciéndole mucho daño. Y lo dejó tirado en el suelo sangrando. Estaba muy dolorido, ya no tenía energías. Zarbón regresa a la nave de Fris y le contó lo sucedido a su líder. Ha 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 ha! After all that, you couldn't lay a finger on me! Hm, you've improved. I'll give you that much at least. But, you don't seem to realize the mistake you've just made. You have awakened my true power. You've got quite a sense of humor. Go on, show me your power! ¿Vas a desistir esto, Vegeta? ¡Prepárenos a ser amazado por mi hermosa transformación! ¡D-DAMNED YOU! Bacon You must feel pretty foolish You and all that trouble to grow stronger and for what nothing And here's something else you probably didn't know Lord Freeza also hides his true power behind transformations Oh, he passed out Fris le dice a Zarbon si lo había matado. Zarbon le dijo que no había comprobado el cuerpo, pero creía que sí estaría muerto. De pronto llegó un ser bizcoso extraterrestre. Dijo a Fris que había matado a un testigo sobre el paradero de los namequianos. Fris acabó con su vida con sólo levantar un dedo y le contó a Zarbon que más vale que Vegetta estuviera con vida o él sería el siguiente. Zarbon corrió a toda leche a por Vegetta. Esperaba que no estuviera muerto por aquella brutal paliza o si no Fris le mataría a él. La suerte estaba de su lado. Cuando vio a Vegetta, vio en el lago. Corrió a su encuentro y se lo llevó a la nave de Fris para meterle en la máquina de recuperación. Zarbon y Fris fueron a otra sala. Vegetta rompió la máquina y se escondió en otra sala. Luego lanzó un mortífero ataque en el pasillo y explotó un terrible trueno brillante en la galería. Zarbon y Fris llegaron a la sala de la máquina y creyeron que Vegetta había huido. Vegetta entró en la última sala de la nave y destrozó un cristal. De pronto tira las bolas dragón por el ventanal y caen al lago. Vegetta consigue escapar cuando Zarbon y Fris llegan a la sala. Las bolas dragón habían desaparecido y Fris muy enfadado le dijo a Zarbon que encontrará ese traidor. Zarbon voló por todo el planeta para encontrarlo pero no lo veía por ningún lado. Durante horas Vegetta había escondido las bolas dragón cuando detectó un ki. Vio llegar volando a Krilin el terrícola y le siguió volando para ver a dónde se dirigía. Zarbon le había visto y le siguió. Llegaron a la guarida de Bulma, Krilin y Vegetta. Vegetta le dijo a Krilin que le entregara la bola dragón. Si no lo hacía les haría mucho daño a él y a Bulma. Krilin no podía hacer eso. De repente llegó volando Zarbon que paró en medio de Vegetta. Empezaron a hablar Vegetta y Zarbon y le dijo Zarbon que el terrícola le diera la bola dragón. Vegetta muy enfurecido le da un golpe a Zarbon pero este le esquiva al Saiyan. Entonces Bulma dijo que era muy fuerte y guapo y se puso romántica. Cuando Zarbon se convierte en un monstruo para matar a Vegetta, Vegetta esta vez lo derrotaría y lo haría desaparecer. Zarbon le ataca pero Vegetta le da un golpe en el estómago que Zarbon se le hunde en los ojos, se le hincha la cara, cae al suelo y Vegetta lanza un poderoso ataque mortal y le hace explotar a Zarbon. Y así era esta historia de Zarbon que fue exterminado del planeta. Pronto llegaría la fuerza Ginyu. Sonido de Zarbon. Sonido de Zarbon. Bueno, bueno. tu tienes algún rato, Vegetta. Gracias a tus conces mentes mentales, Lord Freeza has lost faith in me If you don't give me The location of the Dragon Balls This instant I'll just have to beat it out of you You're welcome to try You never learn, do you? He's let his guard down Remember when I clung to life by a thread I bet you regret healing me now, don't you? Something to keep in mind We Saiyans grew stronger Every time we're brought to the brink of death Y así era esta pequeña historia Que hemos escuchado ahora Narrado De la historia de Zargon El último enemigo del jefe de Frisk Porque luego cuando Frisk se entera Manda venir a la fuerza Giyu Que eran también tan poderosos Como eran Dodoria y Zargon Pero habían caído a manos de Vegeta Pero la fuerza Giyu No eran lo mismo como ellos Eran mucho más poderosos Habían muchos enemigos tan fuertes que Vegeta Pero esa parte será en el siguiente capítulo De la historia Ahora hemos terminado lo que fue la historia de Zargon Su brutal paliza y muerte A manos de Vegeta Y por eso Vegeta ahora buscaba lo que son las bolas dragón Ahora iría en busca de la última bola Que la última bola la tiene Gohan bien escondida Gohan tenía un rastreador Era como... Él decía, esto es un reloj Pero en realidad era un rastreador Que tenía Gohan para encontrar la última bola Y Vegeta no sabía lo que era ese objeto Por eso le había mentido Gohan Para que no pudiera encontrar la última bola dragón Porque las necesitaba para hacerse inmortal Quería invocar a Shenron para ser inmortal Y en el siguiente episodio hablaremos también Sobre la fuerza Ginju Que va a venir ahora Y también va a aparecer Esta gran resurrección por las bolas dragón Porque va a volver a la tierra El amigo de Gohan El maestro que entrenó al pequeño hijo de Goku Llamado Picoro Que vendrá a ayudar a Gohan y a sus amigos Por eso va a resucitar nuevamente Eso vendrán ahora en los siguientes capítulos Que veremos muy pronto A continuación En el siguiente episodio Que lo subiremos muy muy prontito Así que hasta aquí el vídeo este Que he narrado Y nos veremos en el próximo capítulo Para más historia de Dragon Ball Z Que traeremos para este canal Supuestamente vamos a subir Toda la serie completa del Z Hay muchas otras versiones Antes del Z había una No muy conocida Pero esa no me la conozco muy bien La primera de Dragon Ball La Dragon Ball normal Y luego está también esta La Dragon Ball Z Que esta sí que me la sé de memoria Me la conozco bien la historia Me he visto toda la serie Todos los capítulos También tengo la serie Las series de Dragon Ball Z Tengo la primera temporada Ya la he visto completa Y también tengo la segunda temporada La saga de Frisk Que son muy muy interesantes Yo ya he visto la serie Y como ya me he visto las primeras temporadas Sé muy bien cómo narrar esta historia Con solo haberla visto una vez La primera vez que la haya visto Pues me la sé de memoria Me conozco muy bien las historias Ya hemos explicado lo que es un poco De la primera temporada Y también de la segunda temporada Hemos narrado casi toda la temporada 1 y 2 Más adelante también tendré que ver La tercera temporada Y también subiremos todas las historias De Dragon Ball al canal También está la saga Dragon Ball GT Que también es muy interesante Pero esa no me la conozco muy bien Así que no la traeré sinceramente al canal Voy a quedarme con la saga Z Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos veremos en el próximo episodio Que va a venir lo que es la Fuerza Ginyu Muy prontito ya llega la Fuerza Ginyu Y también la supuesta Resurrección de Pícoro Hasta ahora